Otra Navidad Y en el Año Nuevo, mi alma solitaria y mi corazón Llorarán la ausencia de la santa y buena noviecita mía Qué dolor más grande yo sentí aquel día, primero de enero Cuando todo el pueblo contento y feliz reía y gozaba Mi novia me dijo, amor de mi vida, siento que me muero Y expiró en mis brazos aquella mujer que tanto adoraba La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiestas Porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimientos La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiestas Porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video